Tenemos a Rosy Aburto McDonnell de Hispanic Contractors of Colorado. Gracias por su invitación y por dejarnos compartir todo lo que hacemos en Hispanic Contractors of Colorado y en Contractors Academy, porque Contractors Academy... Nuestros negocios fueron determinados como esenciales durante la pandemia de COVID-19. Entonces, nos dio muchísimo gusto, pero al mismo tiempo también esto nos presentó un reto, porque es mantener la seguridad tanto de los empleados como de nuestros clientes. Entonces, para poder hacer un manual de operaciones en el cual se implementaran ciertas medidas de seguridad durante la pandemia. Ese manual estuvo en inglés tanto y en español para poder... Bueno, y ahora cómo vendo mi producto o mi servicio virtualmente, ¿no? Entonces, mucho entrenamiento, mucha instrucción en cuanto a cómo cambio toda mi plataforma a una plataforma virtual, a una plataforma digital, qué son las cosas que yo tengo que hacer como dueño de negocio para continuar operando y continuar operando de manera positiva. Me gustaría que nos comentes qué tipo de recursos o servicios o programas ofrece HCC. Claro que lo más importante que nosotros tenemos, tenemos tres pilares. El primero es red de contactos. Desarrollar tu red de contactos, que es de suma importancia. Mucho que ser voceros de los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos. Es desarrollo de liderazgo. Y en esa parte es cuando Contractors Academy, que es nuestra parte educacional, nuestra institución educacional, nos ayuda muchísimo. ¡Gracias!